Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a la sección de entrenamiento para principiantes. Hoy os traemos un nuevo vídeo de entrenamiento en gimnasio y para ello nos vamos a ir al F14 Vox, un centro de entrenamiento funcional donde hacen crossfit, entrenamiento funcional, powerlifting y anterofilia que están en Alcalá de Nares y que nos han prestado amablemente sus instalaciones para poder enseñaros algunas de las máquinas más frecuentes en los gimnasios. Así que nos vemos allí, dentro vídeo. Bien amigos, buenas tardes, pues hoy estamos en un nuevo vídeo de entrenamiento para principiantes y hoy os traemos la máquina de press, de pectoral y tríceps. Esta máquina que veréis aquí tiene un vástago inclinado y nos permitirá empujar, hacer empujes. Así que, pequeñas consideraciones que debemos tener en cuenta, como todas las máquinas de gimnasio hoy tienen un respaldo y un asiento, nos sentaremos y tendremos que tener la espalda bien apoyada, las piernas separadas y los pies apoyados en el suelo. A partir de aquí, lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es vigilar que el peso lo tenemos a nuestra medida y que no esté puesto un peso muy superior al nuestro de algún usuario anterior, ya que es un error habitual colocar todos los parámetros, no fijarnos en el peso, llevar a empujar, quedarnos clavados y hacernos daño. Así que siempre es importante comprobar el peso. Una vez que estamos aquí, en general estas máquinas tienen un apoyo a nivel de los pies que nos permite acercar el agarre, ya que para tener máxima amplitud de movimiento estas máquinas bajan hasta abajo y si las pretendemos agarrar nosotros desde aquí, nos podemos hacer daño, sobre todo si las cargas son muy altas. Así que siempre fijaros si hay un pedal aquí, que lo suele haber, un pedal que te permite empujar y por lo tanto acercar los pesos para ya estar por delante del hombro y a partir de aquí poder empujar. Bien, en esta posición encontraréis dos agarres, como casi siempre en estas máquinas, te permiten hacer un agarre, digamos, palmar con las palmas de las manos hacia abajo para hacer empujes hacia delante y un agarre, digamos, neutro, que nos permitirá hacer un empuje más frontal. ¿Vale? ¿Qué diferencias hay entre estos dos? Pues hay poquita diferencia, simplemente el tipo de empuje que queremos hacer, ya que en uno interviene más el tríceps, que es en este ejercicio, en el agarre neutro, y en el otro ejercicio, si interviene más el pectoral. Bien, así que nada, os explicamos el ejercicio, comprobamos el peso, pisamos la palanca, agarramos, podemos hacer una serie de cada o depende de lo que nos haya mandado nuestro entrenador o cual sea nuestro objetivo. Insisto, este empuje, el neutro, al empujar así es un agarre más cerrado, cuanto más cerrado sea el agarre, más influencia del tríceps, cuanto más abierto sea el agarre, más influencia del pectoral. Así que, si queremos trabajar o hacer más hincapié en el pectoral, para trabajar el press de banca o los empujes, agarraremos esta forma. Si queremos hacer un empuje más frontal, porque nos interesa, porque queremos hacer empuje de cerca, queremos trabajar el puñetazo o cualquier ejercicio que queremos que implique el tríceps, agarraremos este. De cualquier manera, ¿cómo realizamos el ejercicio? Apreto el pedal con una o dos piernas, cojo el agarre que me interesa y una vez he agarrado, apoyo un pie en el suelo, lo supo el otro y ahí yo estoy haciendo fuerza. Desde aquí, inspiro, empujo y vuelvo a bajar. Recuerdo que tenemos que bajar hasta que el codo esté a la altura del hombro. Si bajamos más, corremos el riesgo de hacernos daño, ya que aquí estamos en una posición de demasiada tensión y si no estamos acostumbrados, podemos hacernos daño. Así que siempre os recomiendo, sobre todo si sois principiantes, al bajar, que os fijéis en el codo y que esté a la altura del hombro. Volvemos a subir, estiramos del todo y volvemos a bajar. Una cosa que es importante es que una vez que hemos subido, no bloqueemos el codo, simplemente subo, acabo el movimiento y vuelvo a bajar. Aquí inspiro, expiro, empujo y vuelvo a bajar. Inspiro, expiro, empujo y ahora cuando sea mi última repetición, primero apoyo el pie y apoyo la palanca y luego bajo despacito hasta que siento que el peso está apoyado sobre la palanca. Y desde aquí, bajo, aflojando con el pie y no tengo que bajar hasta abajo. ¿Vale? Es muy importante que respetemos esto ya que si no, nos podemos hacer daño. Esta máquina no lo tiene, pero algunas máquinas tienen esta misma modalidad de ejercicio pero te permite tirar solo con una mano y solo con otra. En la medida de lo posible, eso es una buena idea ya que siempre os aconsejo trabajar de forma unilateral, analítica, primero un brazo y luego el otro, primero una pierna y luego la otra, ya que eso os permite ver si tenéis una alteración de fuerza en un lado o en otro. Si bien esta máquina, por ejemplo, o las de tren superior, si nuestro objetivo es entrenar o prepararnos para hacer empujes con las dos manos porque queremos lanzar algo, porque somos judokas o jugadores de rubi tendremos que empujar, puede que sea conveniente hacerla con las dos manos a la vez pero como siempre, eso depende mucho de nuestro objetivo personal. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Dejamos aquí la máquina. Esperemos que os haya gustado y que os haya quedado claro cómo trabajar con esta máquina de pectoral y trices. Si os ha quedado alguna duda, dejadla en comentarios, me lo que la responderé. Y poquito más. Así que nada, si os ha gustado, dadle a like, suscribiros al canal para ver más vídeos como este y nos vemos en el siguiente vídeo de entrenamiento para principiantes. Hasta entonces, un beso muy fuerte. ¡Hasta luego!